El alcalde José Ignacio Landaluz, acompañado de la tenente de alcalde delegada de Cultura Pilar Pintor y la delegada de Urbanismo y Fondos Europeos, Jessica Rodríguez, han visitado la Capilla del Cristo de la Alameda junto a Javier Viñas, hermano de Antonio Viñas, que cedió al Ayuntamiento una colección de obras de arte que será la que se exponga, en la que se denominará Capilla de los Marineros, en recuerdo de los usos que tuvo antaño. Desde la Delegación de Cultura y a través del Museo Municipal, en coordinación con la familia Viñas, se está llevando a cabo un importante trabajo de catalogación de los magníficos fondos de la colección de Antonio Viñas, así como la museografía, que permitirá que pronto los ciudadanos puedan disfrutar de un nuevo espacio museístico en la ciudad. Todo ello será posible tras las obras que se han llevado a cabo desde las Delegaciones de Urbanismo y de Fondos Europeos, centradas fundamentalmente en atacar la capilaridad del edificio desde distintos frentes, recuperando y renovando los muros y revestimientos. Anteriormente se habían reparado, pero sin hacer frente al problema en su origen, que es el que está prácticamente enterrado respecto a los terrenos adyacentes, lo que ha provocado un grave problema de humedades por infiltraciones del suelo que lo inhabilitaba para cualquier uso. Las reparaciones llevadas a cabo permitirán su musealización y seguir avanzando en el eje cultural que se planea para el barrio de la caridad con los fondos europeos, al que vendrán a sumarse el Museo del Ejército, que se instalará en el antiguo Gobierno Municipal.